Guachano, báilatela. Solo quiso florecer y enseñarnos hermosura y marquitos perecer. Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar. Como el campeón mundial dio su vida por llegar y perder lo más querido que la masa es otro mar. Todo tiene su final, todo tiene su final y no me quiere dímelo ahora. Todo tiene su final, a mi melodio mira mira no venga a llorar. Todo tiene su final. Ay mamita rica. Todo tiene su final. Echa pa'lante, echa pa'lante nunca pa' teraz. Todo tiene su final. Ay yo sabía que esto tenía que acabar la novena. Con ron, con ron mira mira para sanciar. Todo tiene su final. Con mis amigos del Perú yo me voy a batirar. De su final. Echa pa'lante mamá. ¡Oye! ¡Estamos con la novena! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Ya te lo pucinan, papi! ¡Ay! ¡Ajá! Gozando con la gente del Perú, mira. ¡Qué rico! Perú y Chile en un buen escenario. ¿Aquí? ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Y dónde cae Loncho, papi? ¡Pa' mi gente de guacho, ¿dónde está? La gente de Guaral. Ay, permíteme la novena. La gente de Chipum... ¡Cayao, papi! Yo estoy vacilando. Oye, mira, Alexander Vargas, Ronald Vargas, a toda mi gente chévere de la redal, allí en Guaral. Oye, y esta semana me voy para el sur a Los Ángeles, en clave salsa, espérame, allá estamos. Rumba. Rumba. Yo perdí lo más querido cuando perdí a mi papá. Todo tiene su final. Pero seguí bailando y bailando. Todo tiene su final. Como yo, mira, mira, nunca perderás. Todo tiene su final. Oye, Nipa, con heavy impulso, que va, que va, que va. Todo tiene su final. Oye, con rollo vine, mira, cantar. Todo tiene su final. Yo con la lomena en tarima estamos gozando. Todo tiene su final. Improvisando, mira, cantar. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Y toda la gente al Perú vacila, suave, papá. Todo tiene su final. Oye, miren, esta noche en el Campo Licana. Oye. Oye. Oye, Ron. Oye, hermano. Vamos. Rumbita. Esto es para ti. Oye. 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 Oye.